La Navidad anuncia su llegada y Salamanca se viste de luz y color para recibirla. En total, 69 calles, plazas y glorietas lucen la iluminación gracias a la colocación de casi 600 arcos y motivos en farolas que llegan a 12 nuevas zonas de la ciudad. Además, la Plaza Mayor estrena una gran bola de 12 metros y medio de altura y 10 de diámetro, decorada con más de 6.000 metros de guirnalda de led situada en el centro del Ágora. Una ornamentación navideña que hace que salir a la calle sea un paseo de luz y color, por una de las épocas del año más especiales para mayores y pequeños. Una época en la que Salamanca, sus calles y monumentos lucen más bellos que nunca.